qué tal amigos yo soy luz estamos en juguetrón con lo nuevo de avengers de marvel legends y muchas otras sorpresas así que no se despeguen qué creen ya llegó yo está aquí el nuevo va el nuevo wave de marvel legends de avengers aquí está onion jack este va vamos a armar a nuestro querido hulk muchos lo dicen el hulk guapo porque es justamente el de la película de avengers de endgame aquí podemos encontrar a todos los personajes que hacen este va todos los que lo integran y pues vamos a verlos porque ya está completito aquí está aquí tenemos a rock por acá a beta y pues justamente él es el que trae las cabezas de hulk por este lado tenemos a lo que en su versión del cómic hay piezas bastante interesantes entre ellas tenemos a suri que para muchos se ha vuelto un personaje bastante entrañable de avengers por acá tenemos a rescue que también fue épico este personaje y por último choco choco aquí está war machine tan increíble ya los hago amigos ya está en juguetrón y no sólo eso vean qué hermosura tengo de este lado que llegaron también de toy story tenemos a 2 y cudi esa es la versión que todo niño necesita en su vida porque trae dos modos de juego y vamos a voltear la caja para que sea un poquito más sencillo contarles en esta versión su modo vivo modo juguete está increíble porque aquí se va a caer va a despertar va a jugar contigo tenemos a post y goody y no sólo eso tenemos a betty de este lado que también habla interactúa con la pequeña oficial lo que más me gustó de estas tres versiones es que hablan en español los tres eso es increíble y mueven la cabeza está maravilloso está hermoso están llegando muchísimas cosas por acá tenemos de play móvil del espacio vean todo y no sólo eso están estos packs duopack me encantaron y este va a ser para muchos muchos fanáticos por el 30 aniversario de ghost poster tenemos muchas sorpresas de parte de play móvil y este que viene el paquete de los cuatro no podría ser la excepción pero si son tan fans como yo de toy story amaron que saliera el álbum de estampas por parte de panini este es de pasta dura muchos nos preguntaban dónde lo puedo conseguir aquí en juguetrón ya está y no sólo eso tenemos el monopoli de hasbro está genial y atrás ven los tokens lo voy a poner aquí para que lo puedan ver todo es de eso de necesito necesito este monopoli en mi vida junto con el álbum junto con los muñecos junto con todos y bueno amigos ya lo saben estas son todas las novedades que van a poder encontrar aquí en juguetrón entran a la página vean cuál es el que les queda más cerca conozcan lo enamórense hay muchas novedades y no sólo eso del 20 de junio al 4 de agosto son las tron y ofertas van a encontrar muchos descuentos búsquenos en la tienda vean qué es lo que está en puerta para que se lo puedan llevar a su casa los dejo jugadores nos vemos a la próxima con más de juegos juguetes y coleccionales yo soy luz muchos besos bye bye